El STLN considera que es una evidente falta de respeto y una humillación que el Congreso de la Unión, a través de la COCOPA, esté enviando anónimos. En dado caso de que el documento fuera auténtico, el STLN rechaza el formato propuesto. Este refleja por parte de los legisladores que no escuchan el clamor del pueblo de México y de la opinión pública nacional e internacional para obtener el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena y que hay un intento por reducir la dimensión histórica de la movilización nacional e internacional que en torno a esta demanda se ha dado. Esta la tomaríamos así y ya veríamos qué vamos a hacer. De veras de buena... no sé cómo puedes decirles. Queremos dialogar con todos los legisladores, incluso ellos, y con las comisiones encargadas de los dictámenes. El diálogo con los legisladores debe darse. Por esto, el STLN demanda el uso de la palabra en el Pleno del Congreso de la Unión. En todos los periódicos de circulación nacional, el señor Fox ha declarado que dependiendo de los resultados de los encuentros entre la COCOPA y el STLN y entre el Congreso y el STLN, tomará la decisión de atacarnos o no. Estamos señalando al Congreso de la Unión y estamos señalando que no estamos recibiendo el mismo respeto de parte de ellos. De veras, muchas gracias. Buenas noches. Aquí está el anónimo Sérgio de Cielo. ¡No se paren, por favor! ¡No se paren, por favor!